A esconderse nomás Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro A aquel tiempo de mi infancia de soles y del recuerdo A aquel tiempo de mi infancia de soles y del recuerdo ¡Achalai, qué linda vida! Volver a andar a la distancia Caminar la calle vieja, sentir su nueva fragancia El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Fue un viento de mi gente, un viento que se quemaba Como un bracito de fuego, como un cigarrito de charla Soles y del lunes solito me fui criando Entre medio los cantones, por encima vento en la mar Primavera que llegaba en el capullón, flores blancos Me paso por Clodomira, ya voy llegando a seguir Me paso por Clodomira, ya voy llegando a seguir Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Con madera le sigo a tu luz Quiero llegar a estar ¡Sacuente! Llevo una flor para tu andar Te prometí en mi cantar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!